¡Oh! ¡Ahí está listado el monstruo! ¡Ahí está listado el monstruo! ¡De la cabeza! ¡De los importaciones! ¡De los importaciones! ¡De los votos para la noche! ¡Eso es que se llama! ¡Esos colores que llevan! ¡Y un papel! ¡No volvemos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Hay que alejar el corazón! ¡Hay que alejarlo al campeón! ¡De la cabeza! ¡De los importaciones! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!